Esta tarde a las cuatro y media hemos recibido la documentación que habíamos solicitado a las universidades públicas en la cual justamente ellos nos indican los criterios, compromisos y acciones que asumen para la implementación del PES. Por este motivo, porque sabíamos que esto iba a llegar ahora en la tarde, fue que se corrió la realización de la sesión que teníamos prevista para hoy, que es la cuarta sesión de negociación. Vamos a revisarlo como equipo de trabajo, parte del gobierno, como hemos estado revisando y como hemos estado negociando en todas las demás sesiones. Y mañana en la tarde se estará comunicando la siguiente sesión en la cual nosotros llevaremos nuestro análisis de la propuesta que nos han presentado.